y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo quizás el último no lo sé de esta partida a pokémon titán en el vídeo anterior estuvimos dando muchas vueltas muchísimas vueltas a esta última zona insisto creo que es la última zona de él del tártaro y bueno del juego que es el castillo titánico todo consistía en ir pulsando unos interruptores de colores que hacían que solamente la no sé si pulsamos el interruptor rojo todas las puertas rojas bajaban pero todas las demás se quedaban activas por lo tanto no podíamos pasar y se creaba como un pseudo laberinto en el cual teníamos que ir andando de aquella manera también había algunos teletransportes que confundían más que otra cosa y lo peor de todo que era lo que a mí más me liaba y más me confundí es que al cabo de un tiempo que de un tiempo bastante amplio pero de un tiempo después de tocar un interruptor el interruptor dejaba de tener efecto es decir pulsamos el interruptor rojo no pulsamos ningún interruptor más y de repente como si no lo hubiéramos tocado por lo tanto tocaba empezar otra vez todo el circuito desde el principio y se hacía bastante complicado al final encontramos un camino de aquella manera no me pidáis que lo repita porque no lo repetiría ya no sabría hacerlo ahora mismo pero bueno conseguimos llegar ya las zonas superiores fuera de la liga titánica están todos intentando arreglar todos los ataques a las distintas regiones y bueno pues crono ha vendido ha facilitado unas bombas una especie de bombas atómicas pero que solamente afectan a los pokémon a fin y acabó su como decirlo su gran objetivo era controlar a los pokémon y hacerlos dóciles para para que la vida humana mejorará a costa de la de los pokémon así que bueno pues pues una bomba atómica porque no vale es una bomba 105 bombas zenith por lo tanto pues si lanzaron una de aquí pues automáticamente todo nuestro equipo pokémon y no solamente el nuestro sino el de todos los demás campeones y maestros pokémon que hay aquí pues también sería el carajo y ya habéis visto que no todos los pokémon cada vez que vencemos a un pokémon nos damos cuenta de que no son tan malos simplemente querían ser libres y decía estábamos mal con nuestro entrenador porque era un cabrón pero ahora estamos con un pokémon que es el youtube que es tan cabrón como ellos o más también hay que tener en cuenta que la mayoría de los primeros pokémon que se unieron a youtube se unieron en la isla basura que es el lugar donde los entrenadores de soltaban a sus pokémon donde abandonaban a sus pokémon así que hay que tener en cuenta que casi siempre habían tenido malas experiencias con los con los pokémon bueno el caso es que hemos llegado hasta una especie de patio hemos guardado algunos objetos en nuestro pc la parte de abajo no podemos ir ahí o sea nosotros hemos venido por la izquierda por la derecha bueno yo en mi caso he hecho el tonto porque este toxicroak me ha dicho que pagará medio millón de porque dólares para poder pasar y resulta que simplemente era una zona de hierba donde supongo que podemos entrenar podemos capturar pokémon se centra etcétera pero vale ya no me ya no me sirve para tanto como antes aquí abajo no podemos pasar ya que arriba es lo que sé lo que se llama la liga titánica es decir los cuatro humanos que están se han puesto de lado que son los que manejan la pasta serían los cuatro la élite y luego tendríamos a mi youtube como campeón de esta liga pokémon que no es liga pokémon sino que le llaman liga titánica una vez que entremos no hay marcha atrás así que pues espero que todo vaya bien que no se pasen que no nos quiten los objetos porque si no sería en la bomba porque estamos claro nos vamos a enfrentar a pokémon de nivel 95 100 más tirando a 100 vale porque ya hemos tenido combates contra pokémon de nivel 97 98 y luego pues youtube que va a ser de nivel 100 pero como que 22 y 2 son 4 y falta crono porque creo no de una forma u otra nos vamos a enfrentar a él no sé si se apareciera por aquí por arte de magia si sal cuando salgamos de aquí tendremos un combate especial contra él no lo sé pero vamos no me quiero yo que no vayamos después de que nos venciera hace ya un montón de tiempo no me lo creo pero bueno qué combates a ver si hay un poquito de suerte y no sale bien youtube y los titanes colosales que son los cuatro de la élite te están esperando una vez que entres tenemos orden de no dejarte salir seguro que quieres continuar venga estoy listo también tenemos ojo me acaban de joder vivo me cago en mis muertos también tenemos orden de requisarte todos tus objetos curativos ahora te daremos los objetos que puedes utilizar dentro como no de más de que la otra vez que en la otra liga estamos muy jodidos poción máxima 15 revivir 11 y ver poción 20 vale mejor que la otra vez vale mejor que la otra vez tenemos algo más tenemos 11 revivir vale no no se han pasado a ver nos van a faltar objetos pero no se han pasado qué norte sur este y oeste no imagino mi voz puede darte pistas de lo que te espera en cada miembro del alto mando en el camino de la izquierda se encuentra al alto mando de los da igual estamos jugando una versión aleatoria así que esto es tontería se encuentra el alto mando de los pokémon humanoides abajo el alto mando de los pokémon alados a la derecha el alto mando de los pokémon cuadrúpedos arriba se encuentra el alto mando de los pokémon serpiente una vez haya derrotado los cuatro míos te dará acceso a la parte superior de la torre que es donde estará mi otro vale pues arriba abajo al centro y para adentro arriba mismo hola abuelo tú eres el joven del que tanto hablan veo ambición en tu mirada creo que podríamos llevarnos bien soy steiner y llevo casi 50 años trabajando en el lobby de las pokémon uno de los más poderosos del mundo soy muy mayor jaime en mi larga vida he visto alzarse caer imperios el imperio de mutuo no es una excepción algún día caerá la historia está llena de grandes aurigas de ideas revolucionarias a todos ellos se los ha acabado llevando el viento lo único que me importa es proteger mis intereses no voy a dejar que todo lo que he construido se derrumbe y por ello voy a vencerte por la pasta de momento no ha gastado poción no sé lo que es esto no sé qué es un gumsus vamos a tirar terremoto a tu madre sabes coño es que tienen ataques que no les corresponden o sea es decir nos salen pokémon aleatorios pero tienen movimientos que no les corresponden como ya nos había pasado en la otra liga entonces claro no sé qué me enfrenta a este pokémon y no sé qué coño me va a salir tiene terremoto para todos los que están en el suelo o sea del fox me lo revienta sol galeo me lo revienta y tiene pedrolos que le joden a los a los voladores por lo tanto pica volte está muerto sin contar que el colega es de nivel 100 que también hay que tenerlo en cuenta vale no tengo nivel para este tío no tengo nivel para este tío no también hay que tenerlo en cuenta voy a sacar un puto Goldak voy a sacar un puto Goldak y voy a sacar un puto Goldak ¡A la mierda! Me hago viejo. Las nuevas generaciones venís muy fuertes. Mi papel aquí ha terminado. Encontraré el modo de proteger mi lobby a pesar de esa derrota. Algún día me darás la razón, joven Jaime. No puedes ser un luchador toda tu vida. Vale, vamos a ver. Paro un momento. Vale. Mejor esto. Vale. Ahora. Max Poción. Esta. Uno. Claro, me ha dicho cuatrúpedos, no sé qué, no sé cuántas, tal. Había uno que era el de los voladores, pero... Qué grata visita, Jaime. Te debo una disculpa por aquello que ocurrió en el laboratorio Z. Verás, creo que no me conoces lo suficiente. En realidad soy un tipo muy altruista. Gracias a mis descubrimientos científicos he mejorado la calidad de vida de millones de personas y Pokémon. He tomado la decisión de unirme al bando de Mewtwo porque es lo que garantiza que pueda seguir investigando. Si pudieras elevar tu mente como yo lo hago, comprobarías que al final todo es una cuestión matemática. ¿Sacrificar unas pocas vidas a costa de salvar muchas? Estoy en mi derecho. Es más, es mi obligación hacerlo. El mundo humano agoniza, Jaime. Gloria al nuevo mundo Pokémon. Apastar. Ah, creía que te ibas a lanzar otra poción. Geneset. Esto era insecto metálico, me parece. No, efectivamente. Esto es planta. Siempre me lío con este. Este también es planta. No me da miedo Mewtwo, pero tú sí que me das miedo. Bueno. Tú eres de esas personas que ponen al mundo en peligro, Jaime. Con tus estupideces y tus complejos de salvador, nos vas a condenar a todos. No te das cuenta de que estás frenando el auténtico progreso. En el futuro te estudiarán como a un villano que intentó destruir la semilla de un nuevo mundo. ¿En serio? Bueno, este combate ha salido muchísimo mejor que el anterior. Solamente nos va a costar... Dos pociones si queremos ir bien. Esta que no me cura del todo. Y esta que sí. Vale. Ha ido... Ha ido bastante bien. Tengo que decirlo. Hombre, ya tenía ganas de encontrarme con el gran Jaime. Soy Peñas, líder de Devon S.A., una empresa tecnológica de tecnología puntera en Joven. Creo que ya has conocido a mi hijo, Máximo Peñas, ¿verdad? Lamento que no entienda la decisión que he tomado. Pero era la única manera de proteger a Devon S.A. Nuestra empresa tiene una historia que se remonta a muchas generaciones atrás en la familia Peñas. Y ahora quiere darle la espalda. Le siento muy traicionado. Y tú le haces un flaco favor siguiéndole el juego. Vas a ver de primera mano cómo combate un hombre dispuesto a defender lo suyo. Me revienta. Mira, tonto. Esto es un terremoto. ¿Ves? Me da tan difícil. Este no me acuerdo qué era lo que le dolía. No me acuerdo qué le dolía. No me acuerdo. Has gastado las pociones. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿verdad? No me jodas. Vale Que bien Titanic, que niño muerto Me sueltas tú aquí, cabrón Vale, lo hacemos con Sol Galeo Hago Garra Metal Te conviertes en metal Y te meto a triturar Vale Asombroso, esto no lo había visto nunca Yo tampoco Eh, sé cuando me han derrotado La victoria es tuya Todo eso que estáis haciendo tus amigos y tú Es en vano No se puede frenar a los Pokémon Al final del día Yo seré el que ría el último Así te atragantes riéndote, gilipollas Vale Dos revivir ¿No? Sí Dos hiperpociones Y dos max pociones No estamos tan mal Que diría un presidente del FC Barcelona Ojo que no estamos tan mal Pero vamos Me tropiezo con un Pokémon Y la liamos La liamos pardísima Volvemos a encontrarnos Jaime No me equivoqué contigo la primera vez que nos conocimos Eres una persona realmente prometedora Es una pena que hayamos terminado en bandos opuestos Pero así son las cosas Hemos llegado a un punto de no retorno Los Pokémon heredarán Heredarán el mundo Y los humanos Que hayan sido lo suficientemente inteligentes Se beneficiarán de ello Es todo un nuevo orden mundial Qué emocionante Vamos Ya es hora de que caigas Bueno Si me lanzas tijera X Al suelo pollo Un Golbat Golbat Un puño hielo ¿Sabes? No Utiliza corpulencia para aumentar el ataque y la defensa mientras yo se la estoy bajando con el ataque físico Gastrodon creo que era un Pokémon acuático si no recuerdo mal me he equivocado de Pokémon otra vez me cago en mi puta madre vale, 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 vale no pasa nada me he equivocado quería haber sacado esto no, restaura todo, no, hijo de puta vale, no le afecta el rayo bien lo hemos ficiado ¿qué eres entonces? te vi la tierra ¿no? me cago en Dios no te creo no te creo no puedo sacar a Delfox bajo ningún concepto sí, podríamos haberlo sacado la verdad jate de críticos y de hostias vaya destrozo que me has hecho vas listo si crees que esto cambiará algo ¿qué le vamos a hacer? no siempre se puede ser el más fuerte de todos modos poco puedes hacer ya esto es un simple entretenimiento para nosotros disfruta del Holgorio mientras puedas YouTube va a ponerte en tu lugar aquí me han jodido y y y y y y y y decía que me utiliza la parte superior de la torre pero es con el teletransporte este no este teletransportador te llevará a la entrada del castillo lo hemos activado bilateralmente de modo que podrás ir y volver cuantas veces quieras me estás diciendo que no tenemos por qué volver a repetir esta zona si activo este teletransporte quiere decir que si entramos y salimos podemos venir aquí cada vez que queramos o sea que si palmo aquí no pasa nada porque puedo volver otra vez si quiero aquí yo creo que lo que me dicen que puedo volver y descansar que siempre que los objetos que me habían dado eran simplemente para gastarlos ahí y ahora lo que me quede pues hay que gastarlo durante el combate pero bueno vamos a ver esperemos que no nos haga falta te estaba esperando noto un auro impresionante allá por donde pasas es como un viento salvaje sopla con fuerza sobre la tierra y después se aleja vale más cosas te llamas jaime verdad ya nos hemos encontrado en el pasado permíteme que me presente como corresponde soy la voz de todos los pokémon que gritan desesperados soy el que rompe las cadenas con las que nos habéis sometido desde el principio de los tiempos el mundo tal y como lo conocéis ha llegado a su fin ha llegado el momento de la hegemonía pokémon imaginas un mundo donde reine el equilibrio y la amor y la armonía donde exista un respeto mutuo con nuestro entorno vida muerte crecimiento ecosistemas limpios de cualquier mancha que haya podido dejar la humanidad un vergel radiante donde todos podamos crecer sin violencia absurda a todos los humanos que tengáis la intención de reformaros os prometo que seréis tratados con dignidad que respondes a todo esto jaime quieres darle una oportunidad a mi nuevo mundo no lo suponía no porque si no no puedo en realidad sí vale se molaría vale que todos los que quieran lo que pasa es que a ver lo que pasa es que nos está mintiendo porque su imagen que él tiene de lo que es un mundo perfecto pokémon es falsa porque lo que está haciendo es él está arriba y todo y está apretando a humanos ya pokémon es decir lo que no es lo que nos ha mostrado es falso y lo hemos comprobado durante un montón de tiempo mientras hemos estado en el tártaro incluso mientras hemos estado en el propio castillo pero bueno todo el mundo es haber perdido youtube me castigará me tú me pegará o sea lo de lo del que esto es una no está en guerra y el tío la va a estar liando siempre que pueda entonces primero no puedes avanzar en el juego pero si lo que dijera fuera cierto pues lo debe pensarlo pues todavía cae cabería nombre es tontería lo suponía esos pokemon que te acompañan porque lo hacen pregúntale a ellos dale voz no se dan cuenta de su situación acaso le ha le has lavado el cerebro no me gustan los pokémon que disfrutan de su esclavitud muéstramelos les enseñaré el poder que tiene un pokémon libre solo uno solo un pokémon solo mi youtube tienes algún tentacruel ventajas bueno la verdad es que me daba un poco igual cuántas veces te vas a curar 2 solo un pokémon el tentacruel enemigo se ha debilitado ahí me ha vencido al pokémon mewtwo lo que me han transmitido tus pokémon no es su misión es respeto y gratitud hemos ganado felicidades qué significa esto como unos pokémon esclavos pueden ser tan fuertes porque te admiran tanto si llega salen mewtwo no pasa nada teníamos el ataque siniestro los reventamos a base de golpes siniestros hasta con sol galeo hubiera estado mamado haber vencido a mewtwo pero claro había que conseguir a sol galeo porque está en vuestra naturaleza no estáis diseñados para seguir nuestras órdenes y ahora mágicamente saltándose todo seguro que este es crono verdad está ahora es cuando nos tenemos que crujir de verdad no deberías no deberías haber venido no iba a perderme esta reunión por nada del mundo ya ha saboreado la libertad durante demasiado tiempo ahora debes volver al lugar al que perteneces como ha cruzado por todos los con todos los pokémon que había como ha podido pasar por encima de snorlax como ha podido pasar a recorrer todas las zonas del tártaro tan rápido como ha podido hacer todo el puto laberinto del castillo por mucho que estuvieran ya todos los podemos vencidos me cago en todo es impresionante y por qué y la pregunta más gorda porque no has venido antes de que me tuviera que cascar con todos los de abajo ahora debes volver al lugar al que perteneces es que no has visto la revolución que he desencadenado los pokémon no volveremos a someternos a la humanidad los pokémon soy tan ingenuos tan inocentes te parece gracioso imagino que no te hará tanta gracia cuando haya exterminado a todos los que son como tú tú no vas a exterminar nada es que no te das cuenta tan inútil me consideras todo este lío que has montado cada paso que has dado todo estaba en mi agenda has cumplimentado todos y cada uno de los puntos que tenía en mente pobre criatura como subestimas al ser humano que has maquinado esta vez según mis cálculos debería estar ocurriendo en estos precisos momentos bien se da por concluida la votación para aprobar el uso de bombas zenith sobre los pokémon señorías con su permiso voy a proceder a contar los votos 62 votos a favor 60 en contra 48 abstenciones son un poquito mierdas 160 160 no no 170 no sé por qué ese número exacto pero bueno vale queda aprobado el uso de bombas zenith hemos consultado con expertos militares para determinar el lugar adecuado donde lanzarlas la primera será lanzada al monte plateado en yoto el monte plateado no era donde donde estaba donde se escondía red al final será yo toda la segunda generación era ahí donde a ver en el lugar donde estaban los pokémon de más alto nivel pero vamos nada comparado con lo que hay en arges constituye uno de los principales centros de operaciones de los pokémon y además está alejado de cualquier población humana eso es cierto señorías que arceos nos perdone señor la cámara internacional ha dado luz verde ya veo cumpliremos con las órdenes entonces con el debido respeto señor está seguro de esto esto es la típica escena de submarinos de que hay que lanzar bombas en la caza del octubre rojo y este tipo de películas lo mismo está seguro no pues no estoy seguro dame la llave te hay que girar las dos llaves al mismo tiempo en las películas de estas del rollo militar de lanzar bombas nuestro papel se limita a seguir órdenes son los de arriba los que deberían estar seguros preparad la bomba zenith calcular las coordenadas para lanzar al monte plateado yoto vaya a solar este este dolor es como si miles de voces gritaran al mismo tiempo y de repente se apagaran según mis datos el monte plateado era el hogar de 26 mil 435 pokémon nos lo hemos quitado de encima como si nada comprendes ahora el potencial de los humanos y todavía nos quedan cuatro bombas más o sea que como mucho pasa matar a 125 mil pokémon y que con ellas lograremos por fin reducir la población pokémon hasta un número sostenible es un sacrificio menor que debía llevarse a cabo ahora las futuras generaciones de humanos tendrán recursos suficientes para abastecerse durante toda mi vida mis ideas han sido rechazadas por ser demasiado radicales necesitaba aceptación social para poder llevarlas a cabo y ahora la tengo todo gracias a ti y mi tú este era tu destino para eso fuiste creado para causar el terror y para que la gente se asustará de los pokémon realmente al igual que crono estaba preocupado por ellos tenía que utilizarte para sacar a la luz la naturaleza salvaje de los pokémon para lograr la aceptación social necesitaba que la humanidad cambiara su visión respecto a los pokémon y con esta guerra lo hemos logrado sobradamente tú también ha sido una pieza fundamental en toda esta obra jaime me ayudaste a erradicar al equipo alfa que era la principal oposición a mi agenda y aún así eran villanos o sea que tampoco hay que sentirse mal y ahora me has ayudado a debilitar a mi youtube para poder detenerlo en el momento oportuno entre los tres hemos logrado cambiar el mundo ha sido demasiado lejos alguien como tú no merece seguir existiendo tranquilito y dragon utiliza pulso umbrío movimiento siniestro contra él vamos el combate contra jaime te ha dejado exhausto de verdad crees que puedes ganar esto es por todos los pokémon tú lo has querido la estancia que ha ido completa la estancia ha quedado completamente destruida que pokémon tan terco crono capturado a mi youtube soplan vientos de cambio jaime porque no vienes a admirar esta puesta de sol y de paso te tiro por el precipicio para abajo nos cascamos o que tenía un sueño toda mi vida ha sido incapaz de comprender el vínculo aparentemente tan afectivo que unía a humanos y pokémon finalmente lo comprendí ese vínculo no era más que un engaño un refugio para la gente débil incapaz de salir adelante sin la ayuda de los pokémon inició una lucha para que la humanidad se emancipara de esta carga para no depender nunca más de unas criaturas tan inestables es falso porque él siempre había estado diciendo de que había que controlar los pokémon y que sirvieran los pokémon a los humanos así que lo del vínculo tenía que seguir estando aunque fueran simplemente como herramientas tampoco es que el disco el discurso sea coherente pero bueno llegaría un día en el que el mundo se quedaría pequeño para humanos y pokémon y en ese momento decisivo la raza dominante se impondría a la otra si no se hacía nada llegaría el momento en el que los humanos nos convertiríamos en parias en nuestro propio mundo nuestro bueno por eso era necesario darle la vuelta al orden establecido abrir los ojos a toda la humanidad así alcanzaríamos nuestro zenith de ese era mi sueño y hoy se ha cumplido es triste tener que despedirnos verdad tú no puedes dejarme marchar he llegado demasiado lejos y yo tampoco puedo dejarte marchar representas una amenaza demasiado importante para mis intereses así que como el inevitable Jaime contra crono el fondo está muy chulo no pega mucho los círculos donde están cada uno colocados pues parece que están así como flotando hubiera quedado mejor sin los círculos pero bueno vale comprensible crono quiere luchar claro no me he podido curar después de la última pues empezamos con un lucario que no se como lucharle putadón eh vale bien empezamos puta madre eh y tienes terremoto también claro hombre que no malo bien bien No tenemos nada No tenemos nada de curación Es apelo Es tú y yo apelísimo Si tengo agua fresca Vale y el restaura todo No tenemos nada de curación 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 Mantiene También nos puede venir bien Vale No tenía mucha resistencia No No quiero cambiar de Pokémon Esto ya estaba calculado Ahora es cuando gano yo Igual te equivocas ¿Qué significa esto? ¿Acaso estoy delirando? Yo soy el mejor entrenador del mundo Mi polla Soy el entrenador perfecto Igual no ¿Qué ha pasado? Han fallado mis cálculos Respecto a ti Había planeado este momento Cientos de veces Y en todas ellas salía victorioso Ahora vienen todos los demás Es que me cago en mi puta madre Es que me revienta Es que me revienta En los juegos de rol Me revienta Me puto revienta Joder Ahora venís ¿no? Ahora Todos Ayudad Ahora Que me carga Mewtwo Me carga los cuatro jefes Me carga el Crono Me cago en Dios ¿Han venido antes? Hijos de puta Los que faltaban La liga de perdedores Jaime te ha vencido limpiamente Aunque no lo he visto Me lo creo Admite tu derrota Crono ¿Derrotado? ¿Yo? No veis que ya he vencido Las bombas Zenith Vamos a lanzar cuatro más El extermino parcial De los Pokémon Ya es una realidad Tú no eres muy de reír Ni de alzar la voz ¿Hay algo que te esté poniendo nervioso? Claro Según tus cálculos Hace rato que deberían haber lanzado Esas cuatro bombas ¿Verdad? Soy Crono ¿Qué ha pasado con las otras bombas? La segunda estaba programada Para lanzarse Hace media hora Sobre Tesellia Lo siento señor Crono No queremos seguir con esto Nos hemos declarado Objetores de conciencia Tela ¿Cómo? Idiotas ¿No veis que si No seguimos adelante Los Pokémon nos invadirán? Vamos a buscar otras vías Pero en ningún caso Estamos dispuestos A volver a mancharnos Las manos de sangre Como lo hemos hecho Bueno Suponiendo que los Pokémon sangre ¿Y qué hay de la orden Que ha dado la Cámara Internacional? ¿Vais a desobedecerlos a ellos? Bueno Respecto a eso No creo que tengamos Que preocuparnos mucho La Cámara Internacional Se ha arrepentido De su decisión Han llevado a cabo Otra votación Para prohibir el uso De bombas Sobre los Pokémon Lo siento mucho Señor Crono Tengo que colgarle Panda de inútiles Ignorantes Ya casi estaba hecho Solo teníais que darle A un botón ¿De verdad creías Que el resto del mundo Iba a comulgar con tus ideas? Estás solo En este camino Que has escogido He nacido adelantado A mi tiempo Solo quería darle A los humanos La oportunidad De estar en igualdad De condiciones Con los Pokémon Llegará un día En el que el mundo Pertenezca a los Pokémon Porque biológicamente Son más avanzados Que nosotros El ser humano Está destinado A extinguirse De forma natural Y con mi derrota Nuestra condena Queda asegurada No sé si todo eso Que dices Llegará a pasar algún día Crono Quiero pensar que no Pero si de verdad Es cierto Encontraremos El modo de salir adelante Respetándonos Los unos a los otros Estáis muy ciegos Todavía La gente Volverá a recordarme En el futuro Crono Tenemos pruebas suficientes Para acusarte De múltiples actos criminales Y ahora que Jaime Ha dejado a tus Pokémon Fuera de combate No tienes escapatoria Debes comparecer Ante la justicia Se va a tirar Por el precipicio Alguien se tiene que tirar Por el precipicio Hemos roto las paredes Para algo Aquí acaba mi camino Eli No pasaré el resto De mi vida Encerrado en una celda Cuídate mucho Jaime Ha sido un placer Haberte conocido Te ha pegado un tiro Bang Eso no es Estamparse contra el sol Se ha pegado un tiro ¿En serio? Imbécil Tenías que llegar Tan lejos Se ha pegado un tiro Sabía que este tipo Estaba loco de remate Claro Cuando el entrenador Muere Sus Pokéball Dejan de funcionar Os doy las gracias Por haberme liberado Claro Si hubiéramos jugado La partida normal No aleatoria Hubiéramos tenido Que enfrentarnos A un Mewtwo Y hubiéramos tenido Que enfrentarnos Al Druddigon este El Pokémon este Dragón que ya nos reventó En el torneo Eso mínimo Más Cuatro más Bueno Os doy las gracias Por haberme liberado No podemos dejar Que te vayas así como así Eres consciente de ello ¿Verdad? Sé que en mi ignorancia He causado un daño irreparable No era consciente De lo que significaba El lazo de compañerismo Que une a humanos Y Pokémon Hasta que conocí a Jaime Pero tengo que ayudaros A solucionar todo este conflicto ¿Y cómo piensas hacerlo? He de hablar con todos Los Pokémon del mundo A mí me escucharán Les convenceré De que abandonen la violencia ¿Qué vas a hacer aquí? En plan Dame tu fuerza Genkidama Rollito Dragon Ball Hablando con todo el planeta ¿Podemos confiar en él? Es la mejor opción que tenemos Maestra Eli Nos comprometimos a buscar Una solución no violenta Está bien Mewtwo Puedes hacerlo A ver si ya lo ha hecho Para poner a todos los putos Pokémon En pie de guerra Pues ahora para calmarlos También podrá Se supone Pero te estaremos vigilando Cuando haya concluido mi misión Volveré a vosotros Y pagaré por todo el mal Que he causado Oh, aparece Mew Claro Lógico Creo que ya sé Cual es mi destino Humanos y Pokémon Tenemos mucho en común Tal vez si nos fijáramos Más en lo que nos une En lugar de ver siempre Nuestras diferencias Tengo que hacer llegar Este mensaje A todos los Pokémon Podré contar con tu ayuda Es el legendario Mew Esto no se ve todos los días Ahora me doy cuenta De que las circunstancias En las que uno nace Son irrelevantes Es lo que uno hace Con el don de la vida Lo que nos dice Quienes somos Y por eso Doy las gracias De que existan humanos Como vosotros Que con vuestra vida Tratáis de mejorar La de todos los demás No siempre es fácil El mundo no será Un lugar mejor Por el esfuerzo De cuatro locos Todos tenemos que hacer Un esfuerzo Tanto humanos Como Pokémon Tienes mucha razón He de irme Para que mi corazón Aprenda Lo que es Lo que el vuestro Sabe muy bien Confiamos en ti Mewtwo Ayúdanos a recuperar La paz Hay que llevarse a Kronos No podemos dejarlo aquí Yo me encargo Maestra Ya No podías No podías Escalar una montaña Tú solo Y ahora vas a bajar Un castillo entero Y mira que hay plantas Con un tío cargado encima Venga hombre Venga Es que estos fallos de guión Son imperdonables En un juego de Pokémon No no Da igual Da igual Estoy bromeando Bien pues aquí No se nos ha perdido Nada más Creo que nos merecemos Un buen descanso Sobre todo tú Que estás a punto De escucharla Chaval Bueno Lo del El reloj Está Hido totalmente No llevo 36 horas Ni de broma Pero bueno No sé 667 Pokémon Enhorabuena por tu victoria Pues muchas gracias señor Cuánta gente ¿No? A participar en el juego Ah bueno O quizás no tantas Quedado por el Glossy Eso sí Gracias por jugar No Gracias a ti Por hacer el juego Joder tú Bueno Supuestamente Si nosotros volviéramos Al tártaro Podríamos Volver a hacer La liga Pokémon Al igual que podemos Hacer la liga De 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 Aletella Es increíble Poder rehacer Mi vida Con el hombre Que amo Joder Tu madre Y yo Estamos muy orgullosos De ti Que sepas Que aquí tienes Un nuevo papá Para lo que necesites Nada La frase de siempre Madre del putísimo Amor hermoso Es que Estoy reventado Pues nada Nos hemos pasado el juego Le hacemos una valoración Rapidita Ahí en 15-20 minutos Dejamos el Un pelín más largo Y no hacemos Un video chorra Para hacer solamente La valoración personal Lo dejamos todo en una Sí ¿Por qué no? Si tampoco hay mucho Que A nivel técnico No hay mucho que comentar Es en jugabilidad Y en historia Donde hay Donde hay chicha Y Por una vez En mi vida Tengo la posibilidad De De hablar De O sea A la hora de crear El juego Muy poquito Muy poquito Muy poquito Pero si puedo hablar De ello Porque Estamos hablando De Está hecho con el RPG Maker ¿Vale? Y yo lo he tocado Un poquito Y os puedo decir Que esto Que habéis visto Que os puede parecer Ah pues un juego normal Y corriente de Pokémon Y una mierda Esto lleva Muchísimo Trabajo ¿Vale? Y hasta donde yo sé Aunque parecía que los Bueno Los scripts La única duda que tengo Es de donde ha sacado Todos los sprites De Pokémon Porque claro Esto no es un hack O sea Hay que saber distinguir Entre un juego hecho de cero Porque esto es un juego Hecho de cero Y un juego Y un hack rom En un hack rom Lo único que haces Es modificar Con los datos Que tú ya tienes En el juego ¿No? Entonces No tienes que hacer Nada de gráficos Aquí sí que hay que hacer Gráficos Entonces No sé De dónde habrá sacado Todos los sprites De todos los Pokémon Para luego Traerlos aquí Además de haber creado Nuevos Que pueden Pues puede ser Obra suya Puede ser Que haya contratado Algún grafista Puede ser Que haya pedido Permiso Alguien que hace Fakemons O sea Pokémons falsos De acuerdo Porque hay muchísima Comunidad que hace Que hace Fakemons Sé que está bastante La cosa está bastante Seria con eso Porque son como Creaciones propias Y tienes que pedir Permiso Tampoco O sea Sé que la cosa Está complicada Con eso Has cogido mi Pokémon Sin permiso O tal O mi diseño No sé qué No sé cuántas A ver Está bastante Bastante Sé que ha habido Bastantes jaleos Con ese tipo de cosas ¿No? Realmente Que yo sepa Solamente han habido En nueve Pokémons O sea Los tres iniciales Con sus dos evoluciones Cada uno Que han sido Originales De esta versión Por ejemplo En Iberia Sé que va a haber No sé si habrán Pokémons nuevos Totalmente nuevos Pero sí que sé Que van a haber Formas ibéricas Algunos Pokémon Van a tener Formas españolas Entre comillas Españolas Para que nos entendamos ¿No? Aquí el único Que he visto Que era un Fakemon Era el Conkeldur Que llevaba así Como una chapela Que yo creo Que el original No lo tenía Estoy casi seguro Que eso no lo tenía La gorra esa Pero bueno Ya os digo Lleva muchísimo trabajo El traer Todos los gráficos Que ha puesto Y el Ponerlos aquí Ya os digo Es muy Muy bestia El trabajo Que ha hecho Y le ha tenido Que llevar La hostia De tiempo Porque No ha hecho Una región Con diez No sé Es que No es Diez rutas Al final De cada ruta Tenemos una ciudad Ponemos cuatro casitas En orden Y hacemos Y hacemos un gimnasio Donde es una línea recta Cuatro entrenadores En el entrenador final No, 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 no Y luego Los Pokémon Son exactamente iguales A los originales No, no, no Aquí ha retocado Porque por ejemplo Los Pokémon Bicho Los ha hecho Mucho más fuertes Y ha metido 800 Mínimo 806 Pokémon En la Pokédex Que se pueden utilizar En cualquier momento Si así lo deseas Incluso ha preparado Lo que son Dos tipos de logs Diferentes Está la partida normal Está la random Que es la que he hecho yo Que al principio Yo creo Que es más complicada La random Que la Que la original Pero bueno Habría que comprobarlo La única cosa Es que Tardaremos un poquito Más de tiempo Porque empezaremos Consiguiendo Pokémon Más fáciles Pero es lo de menos Así que A nivel gráfico A mí personalmente Personalmente Este estilo gráfico Que es más o menos Como una Game Boy Advance El estilo gráfico Es muy similar A los juegos de Game Boy Advance A mí personalmente Son los gráficos Que más me gustan Para un juego de Pokémon O sea El entorno 3D Nunca me ha terminado De gustar Ni en las últimas generaciones Ni nada por el estilo Lo que se vio en Nintendo DS También me gustó Pero me gustó menos O sea Si yo me tengo que quedar Con un estilo gráfico Y obviamente Lo de Game Boy Las dos primeras generaciones En Game Boy Pues obviamente Se le ve Se le ve el carzoncillo En cuatro colores Chirría bastante A mí personalmente Este es el estilo gráfico Que más me gusta Entonces si lo aumentamos Si lo hacemos más En plan Pseudo 3D Y tal O ya 3D puro Como en Switch Como los juegos de Switch Me hace menos Tilling Tengo que reconocerlo Pero bueno Así que Yo por mi parte En gráficos Hay muy poco Que decirle Además Aquí podemos Incluso en gráficos Podemos hablar De diseño de mapas Que son bastante variados Tiene bastantes Efectos interesantes Al igual que Por ejemplo Ya paso Paso de los gráficos Que son maravillosos Paso al sonido Y lo que más Me ha llamado la atención Aparte de que Hay muchas canciones Que son muy conocidas Es cierto Vale O sea No sé Hay algunas Que se me han escapado Porque sé que me suenan Y no sé ponerlas Y supongo que luego En comentarios Me diréis Pues esta canción Es de tal sitio Es que eres más tonto Que un pijo Y tienes la oreja De Beethoven Pues sí Posiblemente Pero bueno El que haya puesto Uno de los temas De Waylands Que haya puesto El Gerudo Valley Detallitos Que se agradecen Y hay combates Hay Músicas de combate Que me suenan muchísimo Pero no las sé poner A lo mejor Estamos hablando De Dragon Quest O Final Fantasy Que soy así de burro Y no las sé sacar Pero bueno Pero lo que más Me ha llamado la atención Es la brutísima Cantidad de efectos De sonido Que tiene El juego Tiene una barbaridad Sobre todo Son gritos Me refiero a gritos Pokémon Y efectos de caída De no sé qué De no sé cuántas Es muy bestia Lo que hay Aparte de que cada zona Tiene música La música está muy bien Adecuada Al momento En el que se está viviendo Cuando tenemos que hacer Un combate de Waze Hacemos un combate de Waze Música de combate Luego música de combate serio Luego música de combate épico Como la de Mewtwo Como la de Krono Etcétera Incluso con escenarios especiales Así que En el aspecto técnico O sea que tanto gráficos Como sonido 10 de 10 Punto ¿Vale? O sea Con la herramienta Que tiene Con la herramienta Que tiene O con la que trabaja Que es el RPG Maker Que esto Esto lo puede hacer cualquiera Porque aquí no hace falta Saber programar Ahora Tiempo y ganas Y tal Pues Ni os imagináis Si nos vamos Al aspecto jugable Se nota mucho Que Que Eric Glosty Tiene los huevos pelados Literalmente Primero que es una persona Muy inteligente Que eso ya lo sabía Pero sobre todo Lo que se nota Es que tiene los huevos pelados De jugar a juegos Pokémon Y decir Vale Los juegos Pokémon Se me quedan cortos O sea Los oficiales Se me quedan cortos O sea Vale Lo compro Lo juego Pero se me queda corto No es No es lo que yo le pido Un juego de Pokémon Un juego de Pokémon Le pido más Que es Aquí podríamos entrar En la discusión Que yo siempre tengo Con todo el mundo Que es fan de Pokémon Y por ende Casi siempre fan de Nintendo Y es que no tienen Espíritu crítico O sea Dentro de lo que cabe A pesar de toda la mierda Que yo tiro A mi La mecánica base De Pokémon A mi me gusta mucho Pero Y yo podría jugar Uno Y veinticinco juegos De Pokémon Pero lo que no puedo Es jugar siempre Al mismo juego Vale Caminos diferentes El nombre de las medallas Son diferentes Pero el juego Siempre es el mismo Y además Con un tono infantil Tan marcado No podemos Diversificar un poquito Hacer un Pokémon Un Pokémon Un poquito más Light Un Pokémon Un Pokémon Un poquito más adulto No podemos hacer ¿Vale? Un Pokémon No podemos hacerle Que tenga distintos niveles De dificultad Para que Para que No sea un juego Tan sumamente fácil Para que nadie Ningún niño se frustre Hay una cosa Que sucede mucho Con la gente de Nintendo En especial Con la gente de Nintendo Y es que no tiene Espíritu crítico Es Te dan un juego de Pokémon Y el juego de Pokémon Es perfecto Te dan un juego de Mario Y el juego de Mario Es perfecto Te dan un juego de Kirby Y el juego de Kirby Es perfecto Y yo adoro Todos esos Las franquicias de Nintendo Me gustan todas El juego de Zelda The Legend of Zelda El Breath of the Wild El primero Supongo que cuando Estéis viendo esto El segundo ya estará Reventándolo En Switch El juego de Zelda El juego de Zelda El Breath of the Wild Es perfecto No es perfecto O sea Si te paras a analizarlo Tiene fallos Por todos los costados Tiene fallos Por todos los costados Pero Es un producto de Nintendo Es un producto Muy cuidado de Nintendo Y entonces Le tenemos que alabar Por todos los costados Y últimamente Nintendo Bueno Últimamente Cuando yo estoy hablando Ya sabéis que es al principio De 2023 Nintendo está haciendo Unas mierdas Últimamente Que son para echarlas Para verlas Para verlas Muy seriamente ¿Vale? Y Se nota Se nota que Pokémon Escarlata y Púrpula La novena generación Es el mejor ejemplo de ello No es Nintendo directamente Pero es una de las banderas De Nintendo O sea No lo hace Nintendo Lo hace Game Freak Etcétera Etcétera No porque de Pokémon Company Game Freak Etcétera Etcétera Pero al fin y al cabo Es Nintendo ¿Vale? Quien pone la cara Y quien saque la banderita De que vende millones Y millones de copias Pues de nuevo La novena generación Ha sido la más vendida De la historia Tal 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 A pesar de ser Una mierda A nivel técnico Y a nivel jugable Que es de ver el juego Y directamente coger Y devolverlo Para decir Porque esto es injugable Y por ponerle Tan poco cariño Porque tengo Un aspecto gráfico Tan descuidado Etcétera Etcétera Entonces Todas estas cosas Toda esta complacencia Y el que Me dan más de lo mismo Y lo compramos en masa Y el no saber pedir más Es un problema Que siempre 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 Le he dicho a la gente A los super fans De Nintendo Se lo he dicho De hecho el propio Jaime Esta partida Se llama Jaime Por Jaime del Río Y se lo he dicho Mil veces Mil veces Porque él es Super Nintendero Con su Switch Va a todos lados Y se lo he dicho Mil veces Digo que tiene que saber Ser más crítico Y pedirle más Pagas dinero Pagas dinero Por un juego Y juegos Que no bajan De precio Precisamente Por algo Y Te están dando Un producto Muy 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 descuidado Y cada vez más Y como venden Siguen descuidándolo Ya no cuidan Los productos Como antes En Nintendo Bueno yo En otras Muchísimas compañías Pero en otras compañías La gente Sobre todo en PC Por ejemplo En el mundo de PC Que es el que más controlo yo Si que se le han dado Hostias Muy muy gordas A compañías muy grandes CD Projekt Red Estaba en todo lo más alto Con The Witcher 3 Cyberpunk Iba a ser el juego Más vendido de la historia Salió la mierda Que salió Y CD Projekt Red Estaba ahora mismo Bajo mínimos Que ya no sabe Qué hacer Para volver a ganarse La confianza del público El público Le da la espalda Pero en cambio Pokémon saca Un juego Que no debería de ser Ni siquiera una alfa Porque prácticamente Es injugable Cuando salió a la venta Y la gente lo compraba Y encima Todo lo defendía Y le ponía unas tazas Tremendas Los grandes expertos Y los analistas Y todo esto Lo digo porque Se nota que Todo esto Lo ha visto Lo ha visto Eric Glosty Y ha dicho que Vale Es un Cada uno Con sus herramientas Cada uno tendrá Sus programas Él tiene el RPG Maker Otros tendrán tal Pero dice Yo puedo hacerlo mejor O yo tengo mis propias ideas Y bajo la base De Pokémon Que es una base Insisto que a mí Me gusta mucho Es como un piedra, papel Y tijeras Pero con muchos más elementos Hacerlo de una manera Inteligente Hacerlo de una manera Adulta Hacerlo de una manera Con un puntito de humor Hacer un Hacer un producto Serio Hacer un producto Largo ¿Cuánto? Vamos a ver La pregunta que os haría Yo sería Si en su día Pagasteis Por Vamos a decir Alguien voy a dar más Por Pokémon Esmeralda Pagasteis A ver si serían pesetas Pero vale Vamos a decir Que costó unos Algo menos de 60 euros Costaría No lo sé 48 euros Aproximadamente Si pagasteis 48 euros Por Pokémon Esmeralda Ojo Y es uno de los mejores Pokémon que hay ¿Cuántos pagáis por este? Si habéis pagado 60 euros Por Pokémon Escarlata Y Púrpura ¿Cuánto pagáis por este? Este es gratis ¿Cuánto pagáis por este? Estamos hablando De dos regiones Completas Estamos hablando De De Pero dos regiones Completas de verdad No como en oro y plata ¿Vale? Que la segunda región Cuando volvemos a canto Por segunda vez Eso es una puta payasada ¿De acuerdo? Es una prisa y corriendo Que no vale para nada Es un pegote Que le podían haber quitado Y no hubiera pasado nada Simplemente es por decir Ah Pues antes hemos tenido 8 Pero ahora tenemos 16 Y fue un fiasco Que no se ha vuelto a repetir La pregunta es ¿Cuánta pasta pagáis por este juego? Si pagáis lo que pagáis Pagamos lo que pagamos Por los juegos de Pokémon modernos ¿Cuánto se paga por este? Todos los Pokémon desde el principio Diferentes modos de juego Desde el principio No hace falta meter Ningún programa externo Para hacerlo random Ni para hacerlo Para crear un lock Ni nada por el estilo Además No hace falta hacer intercambios Ni nada por el estilo Directamente tienes Son 806 Pokémon Que creo que son 806 806 806 Pokémon Que tenéis ahí Y los podéis capturar Es decir En la partida normal Tenéis la posibilidad De poder capturarlos De verlos todos O de capturarlos todos Que depende Hay gente Que si simplemente Se quiere pasar el juego Hay gente Que le gustaría ver Completar toda la Pokédex Y hay gente Y hay gente Que quiere Capturar a todos Los Pokémon De la Pokédex Es un mundo Completamente diferente ¿Vale? Es de echarle 50 Aproximadamente Bueno Más de 50 Ahora le he abrechado Yo una 60 Aproximadamente Le he abrechado Y ojo La segunda parte Del juego acelerando Que ha sido Si no Hubiera sido Muchísimo más largo Pero Le metemos dos regiones Le metemos Una historia larguísima Le metemos Un montón de personajes Le metemos Un montón de cameos Le metemos Un montón de historias ¿Cuánto pagáis Por este juego? Es la pregunta Que yo hago Lo que quiero decir Es que A nivel jugable Para mí Para mí Tiene A ver Es cierto Que tiene Que tiene Pequeños defectos A nivel de jugabilidad Tiene pequeñísimos Defectos Pero Es más Producto del RPG Maker Que de otra cosa Puertas Por las que No entras Perfectamente Algunas escaleras A la hora De llegar A hacer surf Hay pequeñas Zonas Que no se Ven Excesivamente bien Hay algunas zonas Que son Excesivamente largas Para mi gusto Pero El hecho De que Tengamos Mucho dinero Es que está Muy bien pensado Por ejemplo Las ligas Pokémon Es lo mejor De todo Porque En una liga Pokémon Tú haces Compras Todos los objetos Que existen Con el dinero Que tienes Y lo único Que tienes que hacer Es gastar Esos objetos En la liga Pokémon Entonces Tienes Revivir infinitos Tienes Pociones infinitas Tienes Todo lo que tú quieras Que quieras darle A tus Pokémon Y lo tienes Y No tienes Ningún tipo De problema Pero aquí Pero aquí Lo que dicen No Te vamos A quitar Los objetos De hecho Los vamos A requisar Si no Los dejas En el PC Los pierdes Y automáticamente Dices Vale Y ahora Vamos a jugar Vale Entonces Ahora vamos A salir Vamos a A pelearnos Y te voy a dar Estos objetos Y con estos objetos Tú tienes que hacer Los cuatro combates Y luego el combate final Eso Es una Es una putada Pero es buenísimo Para el jugador Eso es ofrecer un reto Es ofrecer un reto De todas Para mí El problema más grande Que tiene A nivel jugable Porque por todo lo demás Es 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 de 10 El juego Es el El randomizer El randomizer Es Es una puñeta La gracia del randomizer Es que sea un randomizer Puro y duro Que te pueda salir Un Pokémon A ver Siempre te dan un Pokémon Que puedas evolucionar Dos veces En este juego Pero bueno Que te pueda salir Cualquier Pokémon De inicial Que te pueda salir Cualquier Pokémon En cualquier ruta Y que luego Cuando tú Que te enfrentes A un entrenador En la ruta 2 Y te salgan Dos legendarios Y te tengas que enfrentar A dos legendarios Y las pases putas Porque no tienes Pokémon Para poder hacerle frente O movimientos Para poder hacerle frente Y te parta la cara Un entrenador Con dos Pokémon De mierda En la ruta 2 Que luego Cuando te estés enfrentando Al alto mando Que estés también Sudando Tinta china Porque no sabes Lo que te espera Porque tienes que estar Preparado para cualquier cosa Porque no es Ah este Este entrenador Del alto mando Es especializado En Pokémon dragón Pues sacas Pokémon dragón Y sacas unos cuantos Pokémon De tipo hielo Y ya está Ya tienes el combate Y ya lo tienes hecho No 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 Aquí tienes que estar preparado Para cualquier cosa En cualquier momento Pues que de repente Te salga un legendario O que te salga un Yo que sé Que te salga un Caterpie Que le pegas un guantazo Y lo revientas De nivel 100 Pero que te salga un Caterpie Esa es la gracia De un Randomizer Aquí lo que ha hecho Tiene su lógica Pero no está bien aplicada La lógica es que Si tú tienes en tu equipo Pokémon de bajo nivel Los Pokémon Con los que te van a salir En la hierba O los que te van a salir Con los entrenadores Son Pokémon Que se consideran sencillos Pues por ejemplo Te puede salir Un Pikachu Por ejemplo Te puede salir Un Bulbasaur Por ejemplo Te puede salir Un Squirtle Vale pues Luego Conforme vas avanzando En el juego Te van saliendo Cada vez Pokémon Más duros Ya no te va a salir Un Pikachu Ya no te va a salir Un Squirtle No te va a salir Un Bulbasaur Sino te va a salir Un Venosaur Te va a salir Un Raichu Y te va a salir Un Blastoise Eso es lo que quiero decir Entonces Llega un momento En el que El juego Te empiezan a salir Todo tipo de Pokémon Pero conforme vas avanzando Hay ciertos Pokémon Que ya no vuelven a aparecer Entonces De medio juego Más de medio juego Para adelante Tu roster De Pokémon Que te van saliendo Es un roster Limitadísimo Pero limitadísimo Que estamos hablando De Me atrevería a decir 200 Pokémon De los 800 y pico Que hay Entonces hace que Ese Randomizer Sea muy poco Randomizer ¿Para qué? Para que se mantenga La dificultad Entiendo por qué Lo ha hecho Pero no funciona No funciona Porque al final Terminamos enfrentándonos Siempre a los mismos Pokémon Yo puedo coger Ahora mismo La Pokédex Y deciros Mira Este Pokémon No tengo ni puta idea De cómo enfrentarme a él Este En cambio Este Que no lo había visto En mi vida Sin haberlo visto Sin haberlo capturado Nunca os digo ¿Qué le afecta? ¿Qué no le afecta? Porque hay algunos Que me he enfrentado 50 veces 60 veces 100 veces Me he enfrentado a un Pokémon Y hay otro Que me he enfrentado Una o ninguna Entonces a mí Me falla Prefiero que sea Randomizer Puro Puro Que me lo pongas Más o menos fácil Lo más o menos difícil Pero que sea puro Que en cualquier momento Pueda encontrar cualquier Pokémon Y aquí no está No está eso conseguido Entonces Bueno Si ahora sí Puedo quitar Todos los Pokémon Que tengo en mi equipo Sacar un equipo De nivel 15 Irme a las primeras rutas Y empezar A empezar a luchar Y luchar Y luchar Y luchar Y probablemente Todos los juegos Que tengo en la Pokédex Me aparecerían Pero ahora ¿Qué sentido tiene? De todas formas También a nivel jugable Hay que reconocer una cosa Randomizer Quizás no sea la mejor forma De jugar al juego Por lo menos Para la primera partida Y eso tengo que tenerlo Muy en cuenta De cara A cuando me ponga a hacer Iberia y Opalo Porque por cierto Para Eric Glosty Titán No es el mejor juego Que ha hecho O sea Hay mejores juegos Que este Eso habría que Verlo y que discutirlo Pero bueno Porque me parece Una auténtica barbaridad Lo que ha hecho O sea No sé cómo puede superar Una historia Como la del Titán Pero bueno Habrá que Hablando de lo del Randomizer Habrá que ver Si merece la pena o no Porque Aquí estamos hablando De que claro Mewtwo Teníamos que luchar contra Mewtwo Y de repente Nos ha salido El Tentacruel Te corta el rollo Tenías que enfrentarte A un Snorlax En vez de un Snorlax Te sale un Pokémon diferente Te dice que tienes Que capturar bichos Que hay una prueba De capturar bichos Como salen Pokémon aleatorios Hagas lo que hagas Aunque no captures Ni un solo Pokémon Automáticamente Corta un poco el rollo ¿Vale? Hay que reconocer Que corta un poquito el rollo Y que hay algunas cosas Que no se disfrutan tanto También es cierto Que pues Podemos enfrentarnos A cualquier Pokémon En cualquier momento Es decir A mí me han salido Todos los legendarios A kilos A kilos Me han salido Doscientas mil veces Todos los legendarios No lo sé Me ha faltado Un poquito Esa variedad Pero ya os digo También en el juego original En el juego original Tienes un montón De zonas secretas Como por ejemplo La llave que había En el castillo Te metías Tal Y esa llave Te podía llevar A una zona Donde podías ver O capturar A un Pokémon legendario Seguro De hecho Estoy casi seguro Que era Darkrai Pero bueno Por las pistas Que nos habían dado Nos íbamos a otro sitio Salíamos de la biblioteca De la catedral Volvíamos a entrar Por un camino secreto Y había una puerta Que antes no podíamos entrar Ahora entramos Y había otro Pokémon Por ahí perdido Si querías hacer intercambios Tenías intercambios Para poder conseguir Todos los iniciales De todas las generaciones Entonces Había Hay Mejor dicho Había no Hay Si juegas a la versión normal Hay Una forma De poder capturar O de poder ver A todos los Pokémon Del juego Y me parece Muy muy grande Lo que ha hecho O sea Es decir Vale Lo vamos a repartir Estos Pokémon aquí Estos aquí Estos aquí Estos aquí Y luego los raros O los únicos O los tal Pues no sé El Castphone Te lo regalaban Si hablabas con un NPC Si hacías un intercambio Conseguías este otro Luego estaban Los tres Hostias En el laboratorio Este que nos daban la llave Había tres Pokémon Y no me acuerdo Cuáles eran Eran los monos Que luego salieron Me salieron otra cosa Eran los tres monos Elementales Creo que eran los tres monos Elementales No lo sé Al final eran Todos los Pokémon Así un poquito más Peculiares Todos te salen Y luego si vas capturando Ciertos Pokémon Dices Vale Este Pokémon aquí Este Pokémon aquí Este Pokémon aquí Y dices Voy capturando Y voy entregando Esos Pokémon Y los voy intercambiando Y voy consiguiendo Completando la Pokédex Y al final lo terminas Viendo todo O sea Si haces una partida Completita Y luego te pones A dar un par de vueltas más Antes del final O justo después del final En este momento Para ponerte a hacer el postgame Joder De hecho Seguramente La torre de batalla Se habrá abierto Y había alguna cosa más Por ahí Que se podía hacer Seguramente Para poder enfrentarte A nivel 100 Contra otros entrenadores Pero bueno Es decir Ahora Si yo quisiera hacer el postgame Probablemente encontraría Muchas más cosas Para hacer Pero Yo enseño el juego De principio a fin Y ya el postgame Pues para quien quiera dedicarle Pues otras tantas horas Como las que he gastado yo ahora Y bueno Nada Simplemente Por último Hacer un pequeño comentario Acerca de la historia Pues un A ver Voy a ser muy borde Como historia Es un poquito meh Pero claro Si lo comparamos con un videojuego Normal y corriente O un juego de rol O un RPG Un poquito más De corte adulto Si lo comparamos con un juego de Pokémon Pues es la mejor historia de Pokémon Que yo he visto en mi vida ¿Por qué? Porque Joder Por motivos obvios Y hay una cosa Que quería destacar Normalmente Creo que ya lo dije En un video Normalmente Cuando el El proyecto Empieza Tú tienes muchas ideas Y las vas gastando Al principio Porque tienes muchas ideas Y luego Dices No sé cómo continuarlo O paras Y el proyecto se cancela O el final del juego Es más flojo Incluso pasa En los juegos de Pokémon original Incluso pasa En cualquier Hay muchísimos videojuegos Que empieza muy bien Y luego dicen Vale Tengo claro el final Y cómo voy a hacer el final Y el final es muy épico Pero luego siempre hay un tramo Que es tedioso Vale Pues aquí No sé cómo coño lo ha hecho O cuántas vueltas Le ha dado a la historia No sé cómo cojones Lo ha hecho este hombre Pero ha conseguido hacer Una segunda parte Del juego Más intensa Que la primera Porque la primera Vale Sí Es cierto Que en cada En cada ruta Teníamos una parada Teníamos un bosque Teníamos un pantano Teníamos un no sé qué Teníamos un no sé cuántas Cada vez que llegábamos A una ciudad El gimnasio estaba cerrado Y teníamos que hacer algo Para poder revisarlo Teníamos unas mazmorras Que eran súper simples Pero teníamos unas mazmorras Pero es que En la segunda parte Sube el nivel de las mazmorras Sube el nivel de los puzles Sube el nivel de historia Le mete un giro bestial Ya no es que tenemos a Crono Por un lado Con el equipo Con el equipo Zenida Haciendo maldades Y a Estia Que no sabemos todavía Que pertenecía al equipo Alpha No, no Cuando Y lo único que pasa Es que justo antes De la liga Pokémon Pues se convierten En Crono Se convierte en vicepresidente Del gobierno Le mete ahí ese puntito Político Pero la segunda parte Todo lo que es la parte La parte final La parte del Tártaro Me parece acojonantemente buena La mazmorra final Tiene un diseño Muy, muy, muy desafiante Te puedes liar de verdad Yo me he liado La parte de la isla basura También me parece Una putísima barbaridad Del campo de refugiados La isla basura Me parece la hostia En vinagre También Anterior a eso También estaba la parte De la Catedral Alpha Otro puntazo Cuando te meten preso Etcétera Etcétera Y tienes que escapar de allí Me parece otro puntazo Con todo lo que sucede Que es cuando ya Empieza la guerra Entre las dos Entre los dos bandos El despertar de Mewtwo Cuando ya pierde la armadura Entonces ya decimos Vale, pues Crono no es el villano Que tenemos enfrente Sino que es Mewtwo Tenemos que hacer enfrente Tiene unas partes Muy, muy intensas La segunda zona O sea, el acto El cuarto final del juego Es brutal O sea, de las cuatro medallas Las tres o cuatro primeras medallas Más o menos son fáciles No tienen demasiada Demasiado alcance Pero tienes Tienes un De la quinta para adelante Pasan un montón de cosas Muy emocionantes Y muy interesantes Y hacen que sean Muy desafiantes Las zonas Hay algunos gimnasios Que son súper originales Hay otros que han sido Bastante más normalitos Pero hay algunos Que han sido súper originales Yo soy muy Puñetero Y me encantan Los mazmorras Los pufles Y este tipo de cosas Entonces para mí Se me ha quedado corto Pero Joder Que hay un gimnasio Que es el dollo negro En el cual tienes que superar Unas ciertas pruebas Y luego ya directamente Te enfrentas con la Con la entrenadora Me ha parecido la hostia De hecho Tienes que ir a buscar agua En un manantial No sé qué No sé cuántas Y vas al manantial Y te enfrentas Contra ti mismo Yo qué sé Tiene cositas Y luego tiene cameos Te vas a la isla basura Y te encuentras con Red Y con Bueno Con Blue ya lo habíamos visto Mucho cameo Mucho fanservice Pero El puntito de humor Que quizás al final Se pierde un poco Pero bueno Tampoco es que Pudiéramos darle Se le pudiera dar Mucho humor Yo por pedir Por pedir Solo por pedir ¿Vale? Hubiera pedido Algo más De Lore Algo más de interactividad Entrar en las casas Y poder hacer más cosas Por ejemplo Entrar A una casa No tiene por qué ser en todas Pero poder pegarte a la tele Y que te diga Pues están echando un programa De no sé qué No tienes que Que cada casa Esté viendo un programa diferente Que hayan 12 programas Y que cada casa Esté viendo un programa diferente O Irnos a una Aquí Al frigorífico es una tontería Irnos a las papeleras Y que tenga algo Que casi nunca tiene nada O que salga alguna frase Un poquito divertida No tiene que ser en todas las casas Pero que tenga algo más de interactividad Que vamos Llegamos a una biblioteca Y podamos ver por lo menos Los títulos de los libros Más interactividad Es lo que me ha faltado En interiores Y luego en algunos puntos Y con algunos NPCs Que hablaran Que dirijeran más de una frase Porque yo que sé No sé Hicimos La liga Con nuestra madre Hicimos No nos deja entrar Vale a la casa Pero Vencemos Y nos dice Estamos muy orgullosos de ti No sé qué No sé cuántas tal Y el fontanero Dice que el padre Vale Ok De acuerdo Que tienes un padre Para lo que haga falta Vale Nos saca de la O sea En cuanto salimos No nos deja volver a entrar Pero cuando salvamos el mundo Vuelve a suceder lo mismo Y nos siguen diciendo lo mismo Y vayamos donde vayamos Nos van a seguir diciendo lo mismo No hay frases cambiadas Vale Me chirría un poco eso Me chirría mucho en realidad Bueno Pero bueno Son Ya lo digo Es Es eso Es ser exigente Incluso con un producto gratuito Que me ha dado Pues No sé Han sido 48 vídeos Creo que han sido Creo Que han sido 48 vídeos Han sido Pues Por allá cerca de las 60 horas Además Me voy a acordar siempre De este juego Porque ha sido el último Que he hecho con este PC Todo lo que había hecho En el canal Lo había hecho Con este PC Y ahora pues Pues nada Me faltan Hoy es jueves Pues para lunes o martes Creo que llegará el PC Si no pasa nada Mañana me llega el monitor Y en dos días Tengo el La torre Así que pues Nada Ya Tendré que parar Forzosamente De grabar Durante unos Durante unas semanas Para poner En solfa Todo el ordenador Volver a poner El sistema de grabación Volver a poner Los emuladores Este tipo de cosas Pero bueno Poquito a poco Lo iré poniendo todo En funcionamiento Y volveré a grabar Y sí O sea No sé si lo grabaré Todo seguido Si volveré a ponerme Directamente con Iberia Con Opalo O me esperaré No lo sé No lo tengo claro Pero lo que sí Tengo claro Es que Antes o después Llegarán al canal No sé si pondré Algún juego por entre medias Para que no se haga Todo tan pesado Y no sea todo el rato Pokémon 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 Y luego terminamos Otra vez Pokémon 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 Pero bueno Iremos a por el Controventido Iberia Y después haremos Opalo Y si aún así Nos quedamos con ganas Pues supongo que ya estará Terminado el añil Que no debería No debería de quedarle mucho Cuando yo estoy Grabando esto Insisto siempre Así que nada No le voy a dar más vueltas A la cosa Eric Glosty Es mejor creador De juegos Pokémon Que los creadores De los juegos Pokémon Originales Ya ha quedado claro Y ya podrían consultarle Por lo menos A la hora de hacer historias Y de meterle un puntito De humor Y un puntito Solo un puntito De De madurez Que pasemos de los 5 años A los 12 Fijaos Tampoco pido mucho ¿Vale? Aquí Bueno Ahora ha habido algunas cosas Que si que eran un poquito Más de adultos Yo que sé El crono Al final Pues hace lo que hace Se suicida y tal Pero bueno Es un juego Que llegas Desde nivel 1 Hasta nivel 100 Y no hay niveles vacíos No es en plan Bueno pues aquí tienes Pokémon de nivel 50 Y Tienes que llegar Y luego tienes un reto A nivel 70 Y Si quieres llegar a nivel 70 Con tus Pokémon Pues A hacer Pokémon salvajes De nivel 50 Y si no pues te jodes Y bailas Que eso les gusta mucho hacerlo No solo a esta gente Sino a otros Muchos Juegos de De rol Especialmente japoneses Que son los que Yo llamo niveles vacíos Tienes Tienes una mazmorra secreta De nivel 80 Y tú te pasas el juego A nivel 50 De nivel 50 A nivel 80 Hacer combates Donde tú quieras Y como tú quieras Pero no tienes Aquí no Aquí siempre Tienes enemigos De tu nivel Siempre tienes enemigos De tu nivel Es impresionante Impresionante Lo que ha Lo que ha hecho Este señor Quizás se alarga mucho En los niveles Del 90 al 100 Estamos mucho rato Metidos en esos 10 niveles Pero Pero me vence la pena Merece la pena Y es Ha sido una experiencia Pokémon muy satisfactoria Muchísimo más Que cualquier otra generación Que haya jugado yo Por mi cuenta Y si este es el primero Pues Mucha curiosidad De saber Qué tal Por lo menos Los otros dos Sobre todo Diciendo que Opalo es su obra Hasta el momento Su obra maestra El juego más Completo que tiene De Pokémon Entonces La verdad es que ahora ya El hype Lo tengo por las Putísimas nubes Así de claro Y así de simple Os lo digo No voy a dar más el follón Me callo ya Además es tardísimo Pero bueno Quería terminar el juego Ya era Además Es que estaba Es otra de las cosas Es que realmente Ha habido momentos Sobre todo al final del juego En el que estaba picado O sea Quería saber Cómo continuaba la historia Quería saber Cómo continuaba Quería saber Cuál era el siguiente reto Que me ponían Para poder llegar Al siguiente gimnasio Quería ver Cómo hacían la ruta Quería seguir viendo Y quería seguir sabiendo Cómo continuaba la historia Y eso no lo ha hecho Ni un solo Pokémon O sea Jugaba porque era divertido Ese piedra, papel, tijeras El ir haciendo A nuestros Pokémon más fuertes Y aprender a nuevos ataques Y que tuviéramos Nuevas cosas que hacer En las ciudades Pero El querer seguir jugando Por ver cómo continúa La historia Y cómo termina Y cómo le damos El giro final Eso no me había pasado Nunca Y aquí Pues durante Ya os digo Más de medio juego He estado así En diversos momentos Pero he estado así Todo el rato Así que Pues Me quito el sombrero Ante el señor Eric Glosty Y seguiré Seguiré haciendo más Más juegos Suyos Pero simplemente Por pura calidad Supongo que ya A partir del segundo Pues ya seré más tiquismiquis Y compararé uno con el otro Y diré Pues esto así Esto asado Esto me ha gustado Este cambio Me ha gustado Y este no Aquí solamente podía comparar Con los juegos de Pokémon Que yo había jugado Que son las siete primeras generaciones Y los tres primeros remakes Por lo tanto Pues Que ya está Quedamos por concluida Esta aventura En Aleteia Y en Arges Este Pokémon Titán Con su liga titánica Como Como Colofón final Y ese combate Contra Crono Que ha sido Una aventura maravillosa Que espero Que os haya gustado Tanto Como me ha gustado A mí Que me ha gustado Muchísimo Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en la próxima Un saludo